Hola cracks, hablemos de fútbol Ok, sean bienvenidos nuevamente a este bonito canal, a este bello canal donde tenemos de todos como todos por ejemplo tenemos retos, tenemos text tenemos unboxings de todo un poco, pero también hablamos de este bello y bonito y hermoso deporte que es el fútbol más en concreto el fútbol mexicano y sobre todo nuestros rayados nuestra poderosa aplanadora rayada que si bien es incierto el futuro que le depara a esta escuadra hay ciertos rumores y vamos a a desmentir y a separar un poco la realidad de la ficción porque bueno, pues creerle a páginas de aficionados pues no es tan bueno como creerle o canales de deportes como de ESPN, Fox Sports, etc. y a periodistas reconocidos nacionalmente así que bueno vamos para allá de acuerdo a ver, vamos a ver primero que nada se rumoró bastante se rumoró bastante maldita tos que llegaba el pelado Almeida al conjunto de rayados lo cual eso es una total mentira o sea, desde ya te puedes decir bueno, desde que salió esa pinche noticia te podías haber ido olvidando de esta posibilidad porque bueno se rumoraba que si se venía a rayados él iba a pedir a cambio o sea, en su contrato quería de nuevo a Pizarro y quería que se integrara a Alan Pulido al conjunto de rayos montano lo cual vamos a analizarlo un poco porque hubo bastante gente como mi primo saludos que que si creyó esto bastante cierto pues aquí les voy a decir el por qué no es tan posible y es que eso no tiene sentido no tiene sentido mira, para empezar o sea, el hecho de que este cabrón que se fue a Miami Pizarro regresara este pues ya no lo veo viable no lo veo viable no lo veo necesario sí que hizo muchas o algunas cosas importantes en su momento y tal pero pues fue eso su momento su etapa controlada ya pasó tal vez más adelante podría volver tal vez no sé pero está toda madre en Miami sabes o sea está cobrando un dólar y todo el pedo lo que él quería sí que le gustó estar en rayados que llegó a desquitar el sueldo ¿no? porque lo hizo claro que sí pero pues ya estuvo ¿no? o sea no creo necesaria su su vuelta por acá y de Pulido vamos a ser realistas o sea sinceramente está pelado está pelado que llegué a ser parte del conjunto de RG Montano lo que deberían de reforzar sin duda sin duda es la pinche portería ¿por qué? porque yo siempre lo he hecho desde el día uno que llegó este este güey de Hugo González y luego como portero y como aficionado este güey no no más no y ya lo vieron o sea ya lo vieron y como dije en el video anterior de fútbol o sea a realidad le está valiendo madrón lo que pase ¿por qué? bueno simplemente porque sí son son campeones de todo lo campeonable actualmente son tricampeones y el campeonato femenil y con eso se van por bien servidos o sea se están ganando un poquito es triste decirlo pero es real hay que ser autocríticos en la mediocridad conformidad no sé decirlo como pues ya tenemos los tres campeonatos tenemos todo lo campeonable era lo que la gente quería pues ya de aquí en adelante que pase lo que sea ¿no? y pues pudimos ver la eliminación ante Puebla que la verdad o sea güey era Puebla o sea no te explicas ¿no? cómo cómo fue posible pero bueno así así es esto del y bueno ya se fue Mohamed ahora Almeida está fuera del plan ¿ok? se rumore por ahí de otro técnico no voy a decir el nombre pero que estuvo ese mismo fin de semana que corrieron a Mohamed estuvo en Monterrey pero mucha gente no sabe que estuvo ahí por un compromiso familiar ¿no? o por el compromiso de alguien de su familia o de la familia de su esposa no recuerda muy bien pero esto fue así ¿no? ahora el Piojo al Piojo se le cuestionó si volvería a Monterrey y respondió que sí que si su ciclo o su etapa con el América tuviese que llevar su fin con gusto volvería a Monterrey este recordemos pues que tuvo sus momentos ¿no? también sus highlights pero el que más suena y el que es casi un hecho es Javier Aguirre claro que sí el Vasco Aguirre ha tenido más acercamiento que cualquier otro director técnico en el fútbol con el conjunto de la pandilla del cerro de la silla ¿esto qué nos dicen? bueno que tras rechazar su primera oferta porque ya le habían hecho una oferta y ya lo está considerando más y mejor lo está pensando lo está analizando hoy día es jueves estoy grabando esto tiene hasta el domingo que es 6 de diciembre para decidir si acepta o si de plano dice que no pero todo parece indicar pues que va a aceptar ¿no? y sería un proyecto interesante sí que habría que despedir gente habría o sea hay gente que merece picarse la lengua con un tenedor ¿no? pero eso ¿no? o sea hay que reforcer varias zonas del plantel incluido como digo e insisto la portería por favor cualquiera que sea el técnico que llegue quiten a Hugo González por favor no es posible lo vieron cuando lo tenían la primera vez después lo llevó un metáxel creo y ahí estaba muy bien y subimos excelente con Pablo Carrizo con Baroveo con el cero Barovelo y con el Mochis si cualquiera de estos porteros hubiera sido excelente pero no decidieron volverse a traer a este cabrón de Jonathan no esperaría nada la verdad si que es posible que regrese al Monterrey pero pues no sé a veces como que le gana ¿no? porque él si es fanático ferviente del Monterrey entonces cuando no está le ganarían como que sentimientos y emociones encontrados aunque a veces es perjudicial a veces es bueno no lo sé ¿no? habría que verlo enfrentarse a Santos enfrentarse a Cholos o sea pero así que ya lo saben amiguitos él él más probable o más realista en llegar a la pandilla sería Javier Aguirre técnico de Asustos Osasuna Atlético de Madrid tuvo su paso por selección mexicana y bueno esto es todo lo que engloba ¿no? todo lo que engloba eh díganme que piensan díganme que les parece esta idea esta opción o a que entrarían ustedes ¿no? al conjunto región díganme que harían ustedes con la portería o también delantera media a quien quitan a quien traerían todo eso ¿no? mi nombre es Pablo estamos en contacto y te dejo aquí el botón para que veas y te suscribas es gratis y por aquí te estoy dejando dos videos bastante chulos claro que sí mi nombre es Pablo y nos vemos en la cancha y nos vemos en la cancha y nos vemos en la cancha